Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Show del Gato. Un placer estar de nuevo con todos ustedes. Es realmente placentero saludar a todos los amigos que están acá en los Estados Unidos, que están en Miami, en el Día de la Independencia de Colombia, 20 de julio, pero también para todos mis compatriotas allá en nuestro país, para toda esa gente luchadora, guerrera, echada para adelante, berracos, de esos que no arrugan, que van con toda a lograr objetivos, a cumplir sueños, a lograr metas, porque sí se puede. ¿Y cómo se logra? Sin mirar el plato del vecino. No mire el plato del vecino. Mire su plato y mirando su plato se da cuenta de toda la capacidad que tenemos los colombianos para salir adelante en cualquier lugar de este planeta. En el Show del Gato, invitado especial, Don Tulio Gómez. Don Tulio, muy buena noche, bienvenido. Buenas noches, un saludo a usted, Gato, a toda la audiencia. Qué bueno. Mire que pensé que esa camiseta, Don Tulio, era la roja que presentaba una noche de la América. No, su noche se agotó. Yo no alcancé a eso. Primero dejamos que los clientes compren. Ya después, cuando haya suficientes subsidios, compramos la de nosotros. ¿Cuántas sacaron ayer para el mercado, Don Tulio, más o menos? ¿Un promedio? Como 300, 500 camisetas. Uy, fueron las bendecidas, porque me imagino que más de una se fueron autografiadas por los muchachos. Sí, claro. Y una preventa. Y una preventa. Buenísimo, buenísimo. Le cuento, pues, aquí rápidamente, para meternos en el rollo América, que es una de las camisetas más solicitadas en los Estados Unidos, la camiseta de la América. Eso es llamadera a diario. ¿En dónde se consigue? Y me imagino que América, ahora, con esta nueva tanda que se viene, va a mandar muchas para acá, para el territorio norteamericano. Sí, pues, la página web nosotros la mandamos por el Curio. Ah, perfecto, perfecto. Don Tulio, ¿satisfecho con lo de anoche, con la presentación? Sí, esto es muy bonito y la gente, lástima que no le mostramos el centro de alto rendimiento, pero la verdad, Cajal todo el día está más bonito, más hermoso. Ya los pinos que llevamos que hicieron, las canchas están muy bien. La sede administrativa está impecable, porque lo hicimos con productos, con materiales de larga duración. Buenísimo. Cuando usted habla del centro de alto rendimiento, me habían dicho muchachos que van a la práctica del Cuadro América de Cali, que estamos hablando de un centro de alto rendimiento pro, o sea, top de los que está quedando de los mejores de Colombia, ¿no? Sí, la verdad es que las cosas vienen hechas y a largo plazo. ¿A largo plazo? A largo plazo. Las cosas deben de ser siempre tinas y duraderas, que eran 30 o 40 años. La sede administrativa está hecha con materiales para 20 o 30 años. Tiene un piso de mármol que entre 20 años, usted le puede meter la máquina y el que avión, la teja es teja metiendo termoacústica. Tiene energía solar y es inteligente. Y hay que agradecerle a algunos hinchas de América que nos apoyaron. Que la sede de América no la hizo Tulio solo, solo hicimos entre todos. Todos pusieron su granito de arena. Buenísimo. Me llama mucho la atención lo de los panes solares, porque eso es lo que ahora se va a imponer, ¿ah? Sí, sí, claro. Bueno, don Tulio, yo lo quise invitar a esta entrevista, porque ayer se conoció por parte del vecino del cuadro deportivo Cali, con lo que está consiguiendo poco a poco, estamos seguros que se va a mantener en la A y necesitamos que el deportivo Cali se mantenga en la A y salga de sus afugias. Se conoció la posible venta del cuadro verde y blanco. Entonces me llamó la atención cuánto valen los clubes del fútbol colombiano. Eso me llamó la atención. Porque una cosa es lo que esté pretendiendo comprar un cliente cuando un club tiene un inconveniente y otra es cuando el club está sólido, está arriba sin ningún problema. ¿Usted me puede decir cuánto vale América, don Tulio, hoy? Bueno, bueno, América tiene un precio hace cinco o seis años, hoy tiene otro. Exacto. Y entre poco y en unos meses va a tener otro valor. Y en dos o tres años va a tener otro valor más alto. Porque América le vamos subiendo categoría. Pero no es un secreto que en la época de los religiosos de América era tipo toco. Luego vino la de la vaca y luego cayó a la ADE a punto de desaparecer. Se fueron del señor Ares de San Giovanni. Se metió la mano en el bolsillo, se chocó el equipo al hombro y no lo dio a aparecer. Hay que reconocerle que el señor Ares de San Giovanni y hay que agradecerle. La hinchada no puede ser ingrata con la de San Giovanni. Obviamente ahí estuvieron en Garnalia, Olver Orozco, hermano Valero, Julio y otros que no me acuerdo. Y no dieron a aparecer. Luego yo llegué y ya lo saqué de la ADE y pues se pagaron todas las deudas. Pero en América hoy, por ejemplo, el presidente nacional dio que valía 100 millones de dólares. Sí, eso vale. Nacional es el equipo más costoso el jugo colombiano por toda la historia, por todo. Luego ya están millonarios en América. Luego sigue Juniors, el Cali. Hablando del Cali, el Cali es una institución muy grande. Yo creo que es el equipo que mayor patrimonio tiene. ¿Por qué? Porque las hermanas que es fútbol en la práctica, pero el otro que tiene en panse vale una millonada. Y el estadio, ese estadio no ha sido terminado. Cuando ese estadio lo termina para quedar espectacular. Lo que pasa es que en el Cali, en el momento que conviertan, lo conviertan en sociedad anónima. Sí. Quienes no inversionistas pueden dejar invertir. El Cali recuérdalo otra vez su ritmo natural. porque tiene... Ese estadio no es una millonada. Lo que pasa es que el comisionero vendieron los palcos a perpetuidad. Es como una propiedad horizontal. Los palcos de los estadios se venden incomodados. Ya, vamos a preguntar. Sí. Tranquilo, Tulio. Me ha acomodado mi estudio de grabación. Su sala de podcast. Se ha acomodado la sala de podcast de Don Tulio. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tanto México, el Cali. O sea, me dice eso. Se vuelve a una empresa la sociedad anónima que tenga un gobierno corporativo, que tenga una administración doliente. Y yo le menciono, el estadio. El Cali vale mucha plata. El Cali está en líquido, pero quebrado no está porque su patrimonio vale mucho más que la deuda. Son crisis. Todos los equipos tienen sus crisis. Y... Los equipos entre América y Misionario son 60 o 80 millones de dólares. Ahora, una cosa que uno pida es lo que le llena uno por él. Y las cosas tienen dos precios. Cuando usted sale a venderlas, el comprador le pone un precio. Cuando el comprador viene a ofrecerle a uno, el vendedor le pone un precio. Yo estoy de acuerdo a la necesidad. Pero entonces, don Tulio, a mí me surge la... Ahí me surge una inquietud. 100 millones de dólares nacional. América y millonarios... Eso dijo el presidente nacional, ¿no? Y usted dice que sí los vale. Usted considera que sí los vale. Por la historia, por Copa Libertadores, me imagino que terrenos y todo el rollo. Un equipo es grande, no porque tenga mucha plata, mi concepto. Un equipo es grande por sus títulos, por su historia, por su hinchada y por los televisores que prenda, por el rating. Por eso... Ah, esa parte no la habíamos tenido. Claro. Por todo lo que puede ganar el que lo compre. Le voy a decir, le voy a dar un ejemplo. Mañana viene Huila. Huila, lo compraron. Le meten 100, 120 dólares. Eso no lo va a hacer un equipo más grande. Lo va a hacer el equipo más rico, pero no el más grande. La grandeza de un equipo se consigue con años. Con años. Con historia, con títulos, con rating. Ahí es donde va un equipo. No porque le meta mucho... No soy dinero. Entonces, si a usted le van a ofrecer un billete por el América hoy, don Tulio, entre 60 y 80 millones. Lo que pasa es, quién sabe si lo da, ¿no? Sí. Pero eso sería de su solicitud hoy. Sí. No, no, hay que mirar porque se ve que América tiene una venta y una venta en sus jornadas. Pero, ese es un... Por ejemplo, la asesoría de la Copa no creo que lo venda. Junior no se lo vende. Millonarios no creo. Me decía un tipo, un experto, hubo que hay tres equipos en Colombia que no tienen precio. Nacional, Millonarios de América. Porque, pues, son equipos que te dan estatus. ¿Por qué me conocen hoy en España y en Colombia? O en América. Es porque yo sea muy bonito o muy simpático. Es por el América. Así es. No me entiendas, porque es que tenemos que ser realistas. Sí. Deportivo Cali Deportivo Cali que tiene estadio, que tiene sede campestre costosa en Pans, en un sector exclusivo de Cali. Ellos hablan de 60 millones por el 80%. ¿Es un buen negocio? Si yo fuera un emisionista y no fuera dueño de la América, ya le he compado al Cali. Al Cali, el Sanelo, hay unos cambios y un equipo grande de reconocimiento, claro. ¿De dónde salen? Oiga, ¿de dónde salió ese cuento de que el inversorista que está escondido es tuyo, Gómez, metiéndole un millete al Cali y tu préstamo? ¿De dónde salió eso, hombre? No, 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 yo no tengo la caja. Soy un hombre rico porque disfruto lo que tengo, pero que yo sea un hombre multimillonario, no, no, yo no soy multimillonario. Sí, tengo un patrimonio porque tengo 50 años trabajando 10, 12 horas, 8 de la semana, por eso tengo un capital que hemos construido con mi familia. No, 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 yo no, 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 sería muy difícil pues qué tal yo ser dueño de América del Cali, no, no, no puede. Por ese lado no va, por ese lado no va, además lo demandaría automáticamente. No, no le puede, pero yo sí le digo, cualquier inversionista que me está escuchando quiere hacer un buen negocio, hágase al Cali, ahí está el negocio, le llega, le llega un fondo de inversión, sale a sus deudas, hágalo en el estadio, lo termina, pero es un patrimonio, no, es una gran inversión. Pero el Cali está pasando por una crisis, pero eso es muy normal, eso a veces las crisis son necesarias porque eso los fortalece y lo que a uno no lo mata lo fortalece. Oiga, don Tulio, estuvimos hablando a principios de este año de una bomba que tenía América y dijimos que esa bomba iba después del segundo semestre de este año. ¿Cuál es, don Tulio? ¿Quién dijo que era algo de la bomba? Ah, había algo que no tenía nada que ver con el equipo dentro del terreno de juego, pero sí algo más con la marca América. Bueno, sí, viene por algo caminando, viene por algo caminando que no es, no se trata de dinero, sino de la grandeza y el reconocimiento de una institución que no hay. En cualquier momento se va a dar la noticia, es algo, es algo, es algo, es algo de que si se cristaliza va a ser algo de que los americanos nos vamos a sentir orgullosos. Es algo internacional, ¿no? Sí, sí, es algo internacional. Son cosas que no se compran con el dinero. Ok. Son cosas que se adquieren por la grandeza de un equipo y por las relaciones que hayan. Para un empresario ser exitoso necesita tener prestigio, conocimiento y relaciones. Las relaciones. Cuando usted sabe dónde poner los huevos al gato, eso es lo que vale. El know-how, la experticia, el reconocimiento, eso es lo que vale. Yo me dedico a un equipo que tenga reconocimiento miren, nos acercan a hacer un reconocimiento de la conmemoría del equipo que más niñas ha aportado en un viaje femenino y en América de Cali. Sí, es cierto. Eso es un orgullo. Lo que pasa es que el fútbol femenino no tiene que hacer resonancia como lo tiene en Asturino. Le hemos venido haciendo la tarea. Aunque eso es mérito de Marcela. Yo no puedo ganar mérito porque es un mérito de ella. Todito, ¿no? Todito. Es lo bueno de poner una persona que le va bien y darle la continuidad. Nosotros tenemos cada loro en su estaca. Cada loro en su estaca. El éxito de una empresa de un equipo de fútbol o lo que sea es conformar equipos de trabajo con expertos en cada área. Por ejemplo, yo me decía en estos días ¿cómo decir que tú lo metes en la fundación pública y no sabes lo público? Si yo fuera un gobernador alcalde ¿qué hago? Me llevo a los mejores de salud, en las finanzas, un equipo de lujo. Si es un equipo de lujo saca adelante cualquier cosa. No es redarse de amigos ni conocidos ni disponibles, El experto en cada área. Es el secreto de... Te voy a dar un ejemplo. Yo creía chunga, chunga me ha encantado. Tengo mi secretaria técnica, tenemos cinco arqueros, un brasileño libre, el arboleda libre, chunga libre, y Luis, y Jorge Soto que tiene, que tenía contrato y me hizo la secretaria técnica. hoy el arquero que estamos con estas características y las tiene Jorge Soto de Jaguare. Y bueno, yo tengo un equipo de asesor que sabe más que yo que tengo que hacerle caso y fuimos por Jorge Soto. No fue base porque hay que trabajar con Aguilar con Jaguare o comprar los derechos, pero bueno, nos fuimos por ahí. Y usted dio el debut. Creo que no es ese entonces. auspicioso, totalmente. A la hinchada en el bolsillo en un partido y esperemos que tenga la misma continuidad, ¿no? En el desayuno se ve los días de la muerte. Sí, porque llena de confianza, se llena de confianza. Estamos claros ahí. Oiga, y eso de que apareció Rangel en el estadio y automáticamente los hinchas de la América dijeron que tú le ibas a hacer un esfuerzo para Rangel de donde salió también. Sí, a Rangel lo queremos mucho. Ya. Nosotros los americanos somos muy agradecidos con aquellos jugadores que nos han dado títulos o con los técnicos. Y claro, yo a Rangel lo quiero mucho, pero si ya no tenemos cupo para más jugadores, nos queda un cupo y nuestra valencia está en la defensa. Sí. ¿Ustedes recuerdan cuando hay una tarde en América tiene trompa de Ferrari y cola de Rangel? Sí, Entonces, nosotros tenemos que fortalecer el cupo que nos queda para la defensa. Yo a Rangel lo quiero mucho. Excelente persona. ¿Y si el hombre le dice, don Tulio, ¿sabes qué? No me creo que en este semestre sin jugar, me bajo y tráigame y estoy ahí. ¿Podrían hablarlo? Recuerda que nosotros no podemos escribir toda la cantidad que queremos. Los equipos que están en torno internacional pueden escribir cinco jugadores más. ok. No, nosotros tenemos cupos. Por eso me parece, ese mes que viene para la América y no tengo cupos. Díselo, tengo seis meses gratis, no tengo cupos. No tiene cupos, no puede, no puede. Oiga, eso de los burillos, creo que fue Marino Millán el que habló que usted le había dicho que de pronto uno de los dos burillos. ¿Eso es verdad? Sí, el que está afuera. Lo tocamos, pero dice que no quiere regresar por allá a Colombia, que va a estar todo el mes afuera. ¿Ese es Jason? Sí, el que está afuera, el que está por en Italia, sí, pero no, no fue posible. Hablamos con Lucas González y nos dijo, si Velasco pasa a Zaguero Central, necesito un lateral izquierdo. O si no, dejo a Velasco, el lateral izquierdo y traemos el Zaguero Central. Y se habló hace poco de un muchacho, de un muchacho que ya estaba listo. Hombre, se me va el apellido. No sé si a usted le llegó también la información, usted que es el máximo accionista. Lo que pasa, sí, estamos hablando en eso, pero yo no puedo revelar el nombre porque... Ah, se lo cogen. y además, y además, no me gusta chiviar a nuestras redes sociales. ¿Sabes? Los ya ves son los que nunca han jugado porque es que... Marcos Mina, Marcos Mina, creo que, llamo al chico. Nuestro departamento de comunicaciones anunciará que es un lateral, es un defensa, anunciará. Pero sí, si dejamos a Velasco como defensa central, nos tenemos lateral izquierdo. Si dejamos a Velasco como lateral izquierdo, nos tenemos defensa central. Afortunadamente, mire que este técnico es recursivo. Sí, el hombre la tiene clara en ese aspecto. He notado eso. Y otra cosa que me gustó, ¿sabe qué, don Tulio? Que sabe a qué equipo llegó. Lucas González tiene claro a qué equipo llegó. a un equipo de resultados, aparte de proceso, aparte de los muchachos, aparte de la cantera, sabe que en diciembre hay que pelear título. Y me gustó eso porque nos lo dijo en estos días también a Zona Libre de Bumbo. Sí, sí, es un equipo muy grande. Es que América es un equipo muy grande. América, como un equipo grande, tiene presión y tiene alta exigencia. No podemos decir, no, vamos a decir, no meternos ante los ocho, no. Meternos ante los ocho no es un logro, es una obligación. Yo voy a ser protagonista. Don Tulio, si tuviera cupo al rompecorazones y lo tendría ahí, me imagino. Sí, el rompecorazones yo lo quiero mucho. Claro, a todos. Y por ejemplo, el equipo con el que ascendimos, lo tengo que grabar en el corazón. Los tres técnicos que nos dieron, el técnico que nos dio el ascenso, Germán Torres, y Juan Cruz y Guimarães que nos dio en una estrella, nos dio a mi corazón. La gratitud es la memoria del corazón. Sí, me gusta, me gusta ese punto porque siempre se ha dicho que los técnicos llegan a la América aplaudidos por Don Tulio Gómez, pero después se van disgustados con Don Tulio Gómez. Jamás he tenido un altercado con ningún técnico. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, gatito, yo veo, si yo era bien bonito, bien rico y tenés una mujer, y decías a la mujer, mi hijita, pasamos muy rico pero hasta aquí. O una mujer bien hermosa, bien linda, y mañana te dicen, gatito, pasamos muy rico pero hasta aquí. Pues usted va a ser aburrido, ¿verdad, concierto? Sí. Pues claro, porque se ha aburrido, porque como que una mujer bella, rica, hermosa, maravillosa, buena mujer, y te digas, gatito, vos te vas a aburrido, ¿no es cierto? Claro. Si querías, pues quería seguir con ella. ¿Sí o no? Así es. Eso pasa con América, yo le digo, mañana pasado mañana nos llega un fondo de inversión, un novio, y me dice, venga, Antonio, yo quiero, usted no tiene plata para, no tiene caja para llevar a América a ser campeón de Copa Libertadores, para que no tenga, yo le capitalizo, y me madre me quedó con los cinco, con los diez, yo muy aburrido, pero pues, porque pues, ¿sí o no? Sí. Aburrido, pero feliz, pero feliz porque, porque, bueno, llegó alguien que lo hace más grande, entonces eso es lo que pasa, cualquier jugador, o técnico, que no va a seguir en América, claro que se va a aburrido. Bueno, don Julio, para ir finalizando, porque quedamos, y quedamos a conversar rico, pero, pero no tan largo, para que la gente también, nos comience a escribir, como nos están escribiendo en este momento todos, Cardona, y algo falque, y algo falque ya anunció, ¿para cuándo llega, o no se sabe todavía? Es el médico, el que de acuerdo a su evolución, lo va a llevar, lo lleva, para que vaya entrenando, vaya corriendo, vaya tratando, luego tenga otra vez el fútbol, y lo va llevando, porque, acelerar el proceso, de recuperación del jugador, puede ser muy peligroso, porque es una recaída, y es mortal, y el médico, como yo sé en eso, es muy, muy cuidadoso. Entonces, Cardona, Iago, Carlos Darwin, Adrián, Leis, Portilla, Barrios, Mena, tiene un combo arriba, Bravo. Como dicen ustedes, tenemos armario, tenemos armario. Hay armario, hay armario, y atrás. Y tenemos jugadores de muy buen pie. Sí, sí, para jugar sabrosito en cualquier momento, claro que con la disposición técnica táctica que ponga Lucas González, ¿no? Mire, cuando un técnico es inteligente, y juega, de acuerdo a los jugadores que tienen. Si usted tiene un equipo con 20 pelados, los puede correr como locos. Sí. Y patatas. Si tiene un jugador grandecito, entonces usted ya sabe, por ejemplo, que por la banda tenemos jugadores rápidos como Mena, Barrios, por la otra punta tenemos a a Velasco y a ahí está Arrieta por derecha está Mena, por izquierda está Velasco, Barrios. Usted ya sabe que por esa banda se va a jugar rápido. Si no juega de buen pie, pues saltan a los tiempos. De acuerdo es que ningún ser humano corre más rápido que la pelota. Hay otra cosa que dicen que América se volvió adulto, don Tulio. mire, América como equipo grande necesita ser protagonista para empezar en la pelea. Pero también fortalece su cantera. Pero hoy entre sacar un canterano y ser campeón preferimos ser campeones. Ahí Lucas subió cinco, seis jugadores. Eso no quiere que usted haya cinco jugadores en la cancha. Canteranos. Nosotros necesitamos jugadores grandes. Los chicos ganan partidos, pero los jugadores grandes ganan torneos, ganan campeonatos. Y no se le puede dar en algún momento la respuesta. Y más que poner una final o un partido para clasificar América Nacional o América Militarios. Nosotros podemos poner pelados. Tenemos que poner toda la pesada a los pelados y a los llevando. Pero si usted mira que Cardona tiene treinta años. ¿Qué está Juan Boen? Tenemos de treinta años tenemos a Paz. Adrián, a Paz, a Ibarbo. Ibarbo. Pero y Carlos David. Carlos David tiene un físico impresionante. Yo ayer me puse a mirar. ¿Usted vio a Cardona? Chita Flaco. Yo creo que es el mejor momento físico para él, ¿no? Es un momento a veces uno va por ahí que se resbala, que tal, tal, pero a veces hay que caer para levantarse con la fuerza. A veces es necesario. A veces sí, las tropesiones son fundamentales para crecer. Claro. Y a veces hay que tener fracasos. Los fracasos son necesarios. Uy, yo he fracasado un poco de veces. Muchas veces me he quiebrado, me he quiebrado, pero eso se lo fortalece. Eso es lo que lo fortalece a uno. El fracaso enseña. La comodidad te nubla. Exactamente. A veces vivir en zona de confort es ser un medio poco. Le voy a hacer una pregunta, don Tulio, porque usted ahorita me habló del estadio del Deportivo Cali. ¿Ese estadio de la América ya está descartado y llegaron a un acuerdo con la gente de la alcaldía para quedarse con ese estadio de la América y administrarlo? Buena pregunta. Mire, el estadio lo hace un fondo de inversión. Ok. Nosotros no tenemos cien miles de dólares para hacer un estadio. Lo hace un fondo de inversión curvas para ser más claro. ¿Qué hacen ellos? Hacen un estadio, lo hacen multieventos, estilo de Bernabéu, pero pues guardando las proporciones, ¿no? Claro. En donde usted el viernes haya un concierto, el sábado, el sábado un partido de la América y el domingo otro concierto, centro comercial, hotel, un complejo. Es que es un proyecto de dos millones de metros. Y en la América, ¿sí me entienden? Entonces en la América, el estadio es de la América cuando juega. Ya. Y la América es el que no es que nos quede un concierto en América, no, pero bueno, La prioridad es de América. Eso tiene que quedar claro. Y América no va a tener que pagar impuestos, no va a tener que pagar empleados, nada. Tienes como un comodato a perpetuidad. Porque por ejemplo si no entienden Pascua y Cáceres no entienden como nos toca pagar gastos, impuestos, empleados, etcétera, mantenimiento, en este caso no. Eso es un gana-gana. Pero hacer el estadio hoy en Jamundí sería una irresponsabilidad. ¿Por qué no hay buenas vías de acceso? Ayer, anoche, sí, anoche que me iba a cascar, me fui a las 7 de la noche. Un trancón en esa vía. entre otras cosas ya se quedó estrecha. Entonces a eso métale un partido de 45.000, 50.000. No, terrible. Colapsa. Si cuando juega el Cali, que tiene la mitad de la hinchada, colapsa en la recta Cali-Palmina, la última vez me muere dos horas. Sería una irresponsabilidad en esa parte colapsar el sur. Solo cuando esté la doble calzada en la primera ciudad de Cali, podemos pensar en el estadio. Si le hacen en dos años, en dos años. Pero mientras tanto no, no se puede, no podemos, los interés nuestros no están por encima de los interés de la ciudad. ¿Aplazado, aplazado el estadio para la América, para ser más claro? No, no, no está aplazado. Está en el proceso. En proceso porque esta es una empresa rica, esa gente no, pero siempre yo he dicho, sí, está supeditado a que esté la vida de Ciudad de Cali para que no haya contrabruo. De acuerdo. Que tenga otra salida. Usted viene odiando a la América, pues la gente, media ciudad odiando a la América porque dejó la vida a los demás. Además, para mí el Pascual Guerra es el mejor estadio del país. Los conozco, los conozco casi todos, la ubicación, los palcos, usted llega al Pascual Guerra en bicicleta, a pie, en taxi, como quiera, en el mío, como quiera. El estadio, entonces, si vamos a cambiarnos, es para mejorar. No todos los cambios son para mejorar. A veces, no, es que hay que cambiar, y cambian para la marca. Si vamos a cambiar, es que sea para mejorar. ¿Y cómo se llamaría el estadio? América de Cali. América de Cali, ese sería el nombre. Ah, pero esperate un segundito. Ya. Entiendeselo a una marca. Por ejemplo, Coca-Cola, el estadio Coca-Cola América de Cali. Ok. El estadio, claro, América de Cali. ¿Ustedes recuerdan que el Atlético hizo un estadio? Sí, claro. Y le puso Wanda, Wanda, una marca china. Por eso, por eso pueden pagar, por utilizar la marca unos cinco años, diez, veinte millones de dólares, de acuerdo al equipo, ¿no? Porque, creo que, creo que Spotify va a pagar un billete grande por poner la marca en el estadio. ¿Pero en el mundo o acá? No, aquí no, aquí no, aquí no. Aquí no hay como. El estadio del Deportivo Cali, pues, no le han puesto de patrocinadora, ahí se crearon un billetazo. No, nosotros somos una liga pobre. Eso, bueno, nosotros somos, después de, aquí en Sudamérica, está Brasil, Argentina, ¿Ecuador? Ecuador, no, Colombia, no, Colombia está por encima de Ecuador, pero bueno, Uruguay, Paraguay ha ganado muchas copas de Ecuador, pero, pero no, estamos de terceros, ni hablamos de México porque México hay plata, sí, por montones. Y la MLS, ni se diga ahora, con lo que llegó con Messi, con Iniesta, con Busquets, con Jordi, con Luis Suárez, en un solo equipo, en Miami, imagínese. Eso no es ahora, lo que va a ser, lo que va a ser. En cinco, yo calculo que en cuatro, cinco años, los gringos van a ser, los gringos planifican todo a diez o veinte años, se demoran, tienen paciencia, pero planifican, los gringos no hacen, no hacen nada al azar. En cuatro, cinco años, Estados Unidos va a ser, va a ser una locura. Son trescientos, son trescientos cincuenta millones de habitantes, con alto poder adquisitivo, y a un ladito tienen a México, tienen a Canadá. Entre México, Canadá y Estados Unidos, son quinientos millones de habitantes, de alto poder adquisitivo. Y son, y son los maestros del marketing, don Tulio, porque ir a un partido de Inter Miami, es una experiencia, no es un partido de fútbol, es una experiencia. Afuera del estadio, tienen todo un montaje, para que se divierta la familia, los niños, es una completa experiencia. El partido, es el fondo, pero la realidad es que es, que la familia vaya, a compartir un fin de semana. Las boletas para Messi, están a 30 dólares, le pusieron a 600 dólares. Sí, señor. Camisetas a 200 dólares, y usted en Estados Unidos, no ve una réplica. No, no se puede. Si usted en Estados Unidos, ve una camiseta chivante, va a estar a la cárcel. Va a estar a la cana de una, sin lío, sin lío alguno. Entonces, entonces, póngale, que Estados Unidos, venda un millón de camisetas de Messi, a 200 dólares, son 200 millones de dólares. Apple acaba de negociar la transmisión de fútbol con la misionada. Apple le va a pagar a Messi, Apple le paga a Messi, y le va a pagar a Andrés Iniesta si cobran con Andrés Iniesta, porque ellos pasan a ser franquiciados de la MLS, Busquets, Messi y Andrés Iniesta. No solamente juegan, sino que van a quedar dueños de un equipo. Sí, para el fútbol de Estados Unidos vienen cosas muy grandes. Bueno, don Tulio, ¿qué se nos queda? ¿Qué se nos queda por ahí? Porque ustedes siempre tienen un guardado. No, me parece que hay cosas que no pueden decir, pero que van caminando, van caminando, van caminando. Yo tengo fe que en dos o tres años en América sea el equipo más costoso y más grande de Colombia. El más costoso y más grande de Colombia. Y en los próximos... Pero para eso para eso hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay que fortalecerlo. Y volver a llegar a una final de Copa Libertadores, pila, que eso le da demasiado nivel. ¡Ganarla! Eso ya da un plus muy alto. Sí, así es. Y para ello estamos trabajando. Bueno, Tulio, entonces para finalizar, hay algo muy bueno, es una muy buena bomba que va a llegar para el hincha de la América que no tiene que ver con el equipo, pero tiene que ver con la marca América que si se cristaliza va a ser en los próximos meses. ¿De acuerdo? No, estamos en el proceso que sí, pero puede ser seis meses, un año. No sabemos porque no depende de nosotros. Vale, pero es una vaina de nivel que cambiaría en cierta forma muchas cosas de la América. Eso llama un efecto espermatozoide. ¿Un efecto espermatozoide? El efecto espermatozoide es que cuando entra la ovolución a la puerta también no hay más. Ah, perfecto, perfecto. Sí, ya lo he entendido. Es decir, es algo exclusivo. Es un exclusivo. Una exclusión. Y son cosas que no se compran con dinero. El dinero no todo lo compra. Ok, es otra forma de ver la tranquilidad y de sentirse orgulloso de lo que se tiene. Para ser más claros. Sí, por ejemplo, usted puede comprar lujos, pero puede comprar la elegancia. La elegancia es algo innato en la persona. En la persona. Se puede tener vestido más todos los joyos, pero la elegancia es innato en la persona. Totalmente de acuerdo. Don Tulio, feliz tarde, feliz noche, feliz 20 de julio. Bueno, un saludo y recuerda que Don Tulio no solo trae jugadores libres. Le aclaro esto, cuando uno trae jugadores libres no es gratis. Cuando uno trae jugadores libres la patamos y la da al club, que la da al jugador. Sí, señor. No me podía quedar con eso, Don Tulio, un abrazo. Que estoy muy bien. Bueno, un abrazo. Don Tulio Gómez, el máximo accionista de la América aquí en el show del gato. Muy buenas, buenos titulares nos acaba de entregar Don Tulio Gómez. Vamos a irles contando a ustedes esta nota, se la vamos a ver sacando poco a poco para ir escribiendo en Twitter para que vayan viendo todos los titulares que nos acaba de entregar el máximo accionista del cuadro Escarlata, Don Tulio Gómez. Un abrazo muy grande para la gente del restaurante Área 57, el mejor restaurante de Sony Ás, Área 57, el mejor restaurante de Sony, también un abrazo gigante para Guayos y Guayos Cali, para DX1 84 en Palmira, para Miami Moven, los mejores vehículos de lujo en alquiler acá con chofer incorporado y todo el rollo. También para atrás divisas en Chipichape, la mejor agencia de cambios de divisas, está en Tras Divisas con Eduard Mur, mi pana, mi amigo. También un abrazo gigante para Safari Odontología Pediátrica de la doctora Estefania Ortega Herrera, un abrazo bien grande para ella, es la mejor que hay en Cali para los niños, para la odontología. También lo mismo que un abrazo gigante para el grupo Néstor Toro, para Diego Pavón y para Gustavo Ravel. Este es el show del gato, un abrazo para todos. Chao. Gracias. 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 Gracias.